De mi consideración, los recientes escándalos de corrupción en la hermana República Argentina, que ponen nuevamente en duda la honestidad en el manejo de los recursos públicos durante los periodos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, no pueden pasar desapercibidos en nuestro país. Es de conocimiento general que el exmandatario del Ecuador, economista Rafael Correa, mantuvo y mantiene estrecha amistad y lazos de afinidad ideológica con los referidos personajes, razón por la cual el edificio que sería como sede de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, se bautizó con el nombre del expresidente Kirchner, colocándole además allí un monumento en su nombre. Este edificio, que costó más de 43 millones de dólares y fue pagado íntegramente con dinero a los ecuatorianos, debe estar al servicio de los ciudadanos y no ser instrumento para defender ideologías o actores políticos cuestionados. En este sentido, es un digno reconocimiento a la lucha del movimiento indígena entregar este bien inmueble para que allí funcione la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Hamatao y Huaxi, por lo que sería un acierto que más bien allí se colocara el monumento de uno de nuestros tantos héroes indígenas. En momentos en que nuestro país necesita reencontrarse con urgencia en el cambio de la honestidad y el buen manejo de los recursos públicos, luego de las décadas de abuso, despilfarro e impunidad durante el gobierno de economista Rafael Correa, es primordial dar señales reales de que estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, señora Presidenta, hago la siguiente solicitud de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Solicito se sirva someter a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el siguiente pedido de cambio de orden del día a la sesión número 533, convocada para el día 7 de agosto de 2018 a las 9 horas, para incluir el siguiente punto en la agenda. Proyecto de exhortación al señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, para que disponga el retiro inmediato del monumento del expresidente argentino Néstor Kirchner del edificio que servía como sede de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, así como el cambio de nombre del inmueble, por considerar que su figura no representa los valores del pueblo ecuatoriano debido a los graves cuestionamientos que existen en su contra, principalmente sobre temas de corrupción.